El Señor nos regala la hermosa. La hermosa flor del Evangelio que exhala ese aroma que habla de salvación, de amor, de cariño con cada uno de nosotros. Del Evangelio según San Lucas capítulo 12 de los versículos 32 a 48. Enseñando Jesús a sus discípulos les decía. No temas, rebañito mío, porque su Padre tuvo a bien darles parte en su reino. Vendan sus propiedades y den limosna. Consigan provisiones que no se pierdan. Riquezas en el cielo que no se acaban, porque allí no hay peligro de ladrones ni polilla que destruya. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Estén preparados y con las lámparas encendidas, como haciendo guardia de noche. Pórtense como quienes aguardan a que su amo vuelva de la boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores, a quienes el Señor al llegar encuentre esperando despiertos. Les aseguro que entonces será Él quien se prepare y los haga sentar a la mesa y se ponga a servirles. Felices si los encuentra así el Señor, aunque llegue a medianoche o antes del alba. Tengan esto presente. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no lo dejaría meterse en su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es algo que nos entra en un arrebol de gozo. Como nos acaba de decir el Señor, rebañito mío, no temas, pequeño rebaño. O sea, el Señor nos mira con un amor inmenso, porque es eterno. Grande, porque es de misericordia. Y sobre todo, definitivo, porque es de salvación. Por eso, Él nos invita a que creamos en ese amor. Pero, nos invita a ser fieles en todo lo que nosotros hagamos y vivamos. Vivir en la fidelidad a Él. Y para ello, estar preparados en la espera del Señor. Estar siempre preparados para recibir con gusto, con alegría, su palabra, su palabra, su mensaje. Por eso, siempre le decimos, Señor, a la hora que llegues, estamos preparados. Cuando quieras, Señor, estoy listo a escucharte, a seguirte, a servirte. Estoy siempre, Señor, diciéndote, cuenta conmigo, porque quiero vivir en tu gracia, en tu amor. Porque quiero realmente vivir esta nueva semana con la alegría de que tengo un pastor que me cuida. Me cuida como un pequeño rebaño, débil, incipiente, pero me cuida. Por eso, estoy preparado para escucharte, para seguir recibiendo tu amor y tu gracia. ¡Qué alegría tan grande, Señor! Que el Señor, en esta semana, nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.